Empezamos con información de la tragedia en Baltimore. Ayer fueron recuperados los cuerpos de dos de los seis trabajadores latinos desaparecidos. Los buzos encontraron a Alejandro Hernández Fuentes, mexicano de 35 años, y Dorleán Castillo Cabrera, guatemalteco de 26, dentro de una camioneta roja sumergida a 25 pies de profundidad. Aún faltan por encontrar los restos del sabadoreño Miguel Luna, el hondureño Maynor Suazo, el guatemalteco José López y de otro trabajador que aún no ha sido identificado. Por su parte, autoridades de seguridad de transporte analizan la información de los registros del barco. Se sabe que uno de los pilotos del barco con 23 tripulantes ordenó a la 1 y 26 de la madrugada tirar el ancla. Un minuto después avisó por radio que estaban a la deriva. Dos minutos más tarde se escucha el fuerte sonido del choque con el puente. Funcionarios informaron que el King es un puente sin redundancia, que por impacto se puede caer una parte o todo como sucedió en este incidente, y que investigan si el apagón ocurrido en el buque se debió a contaminación del combustible. El carguero transportaba 56 contenedores con sustancias peligrosas y algunos se rompieron durante el accidente y cayeron al río.